Los ambulantes tendrán oportunidad de formar parte del comercio formal a través de un programa implementado por las autoridades locales en Boca del Río. El municipio de Boca del Río implementará un programa dirigido a los comerciantes ambulantes. Se trata de módulos comerciales en espacios públicos que serán destinados para estos comerciantes. Arrancarán una primera etapa dentro de dos meses aproximadamente. Bueno, estaremos empezando con los que estén dispuestos a asumir obviamente el tiempo para llevar los cursos, el manejo de alimentos, darse de alta en hacienda, en fin, todo lo que implica la incubación de un negocio y obviamente el proceso para que ellos puedan ser ya un negocio establecido. El municipio de Boca del Río registra 258 comerciantes ambulantes en la ciudad y se estima que el programa arranque con 20. Los espacios no serán concesionados, solo de uso temporal. Por otro lado, el edil boqueño adelantó la compra de nuevas patrullas. Se trata de unidades del tipo Police Interceptor Sedán y Explorer Police Interceptor. Sí, yo creo que el siguiente año compraremos otras seis o ocho, no sé, dependiendo del recurso Fortasec. Pero la migración de las patrullas normales a patrullas Interceptor y Police, que son hechas para la policía, creo que es una estrategia muy importante. El municipio cuenta actualmente con cuatro Police Interceptor Sedán y cuatro Explorer Police Interceptor. Ramón Pacheco Cabrera, camarógrafo José Luis Roquel Montalvo, Noticieros Televisa.